Comunidad Muchos de nosotros crecimos con la comedia de Mr. Bean, que si bien era bastante básica, con sus reacciones exageradas y sus sketches de humor físico recordaban de alguna manera la ingenuidad de Charles Chaplin o Buster Keaton. En otras palabras, era disfrutable. Así que, inundado por la nostalgia, decidí darle una oportunidad a Hombre contra Abeja en Netflix. Y santa madre de Dios, que te taladren el cerebro, es más disfrutable que ver tan solo un capítulo. Y ojo, los capítulos solo duran 10 minutos, les juro, 10 minutos y son insoportables. Me desesperó y no pude con ese humor. Con razón las acciones de Netflix se están desplomando. En su afán de estrenar cada semana algo diferente, estrenan pura cochinada. Y miren, yo entiendo que este es un humor familiar al estilo de los Looney Tunes, pero los eventos desafortunados no dan risa, desesperan, no son graciosos y sacan de quicio. Y ojo, entiendo que la comedia es subjetiva y lo que a uno le parece bobo, otro puede morir de la risa. Pero Hombre contra Abeja, más que parecer el humor de Mr. Bean, se parecía al humor de pastelazo de los tres chiflados. Más que un hombre ingenuo o un inadaptado que no entiende bien las reglas y trata de pertenecer como lo hacía en la serie, este hombre es un idiota, un reverendo imbécil. Bueno, con decirles que las películas de Ernesto pierde su puesto, Ernesto va al campo o salva la Navidad, tienen más sentido y lógica que esta serie de nueve capítulos. Sí, nueve. Gracias a Dios, solo duran diez minutos porque en dosis pequeñas, este humor es mejor. En esta historia conocemos a Trevor. Es un hombre divorciado con una hija que acaba de conseguir trabajo cuidando casas de millonarios. Y yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre tan inútil y estúpido pudo reproducirse y casarse con una mujer? Los dueños millonarios le muestran a Trevor la casa y le explican lo que no debe de hacer, como dejar que el perro entre a esta habitación donde hay un libro de invaluable valor. Le dicen que el perro no debe comer nada, que no sean sus croquetas, porque se suelta del estómago. Le enseñan la colección de coches invaluables y le dicen que toda la información está en el manual, que lo lea y que sabrá qué hacer. Y como ya se lo imaginan, lo chistoso de todo esto es que él haga todo lo contrario. Lo divertido es que este hombre hará todo lo que se le dijo que no haga. No leyó nunca el manual, dejó pasar al perro a la habitación, dejó que el perro comiera algo que no son sus croquetas. Y si este es un humor que disfrutas y esto te parece chistoso, entonces disfrutarás de esta serie de principio a fin. A mí me pareció exasperante. Y es que, ¿cómo una compañía habrá contratado a este idiota? ¿Que no le hicieron un examen? ¿Que no lo pusieron a cuidar una casa de broma para ver cómo se comportaba? Y si este es su primer trabajo cuidando casas, ¿cómo es que la compañía lo envió a una casa de millonarios? Si todavía no tiene experiencia, ¿cómo lo mandas a una casa con tantas exigencias? Y en serio, ¿cómo esta mujer se casó con él y tuvo una hija? ¿Quién es el más pendejo? La compañía que lo contrató, esta mujer que con él se casó, oyó por ver esta serie durante nueve episodios. Sí, lo adivinaron. Yo, yo soy el pendejo. Es que de verdad, ¡es horrible! Yo creo que esta serie no ha logrado capturar la esencia de Mr. Bean. Ese personaje era un poco ingenuo, un poco tonto, un tanto egoísta, incluso un poco desagradable, pero siempre encantador. Lo que lo hacía tan atractivo de ver. Ahora, ¿en qué situación se va a meter? Ahora, en muchas de las situaciones no necesariamente estabas del lado de Mr. Bean. Incluso querías que le fuera mal porque es un personaje del que disfrutas reírte. Pero este hombre, Trevor, es en esencia un hombre bueno, lleno de empatía, hasta con una abeja, lleno de amor, esperanza y sobre todo ganas de volver a ver a su hija. Y por eso ha aceptado este trabajo, para que juntos se vayan de vacaciones. Sus intenciones son buenas y por eso es difícil reírte de él. No es chistoso verlo destruir todo, sino frustrante. Sabes que si arruina esto, va a arruinar también la relación con su hija. ¿Y cómo te vas a reír de eso? Al contrario, sientes remordimiento y culpa porque es un buen hombre con valores. Y la serie falla al no hacer a la abeja la villana, así como cuando a la pantera rosa la molestaba una termita. Estabas de parte de la pantera rosa. Pero aquí vemos a este hombre fallar miserablemente una y otra vez. Y cada error que comete desespera más y más. Es tan buen hombre que prefiere destruir la casa antes que matar a la abeja. Así que los dueños se van, se prepara una sopa, la abeja lo molesta, la atrapa en un vaso. La abeja es tan inteligente que empuja el vaso y se libera. Y nuestro protagonista quema el manual que le dejaron. La abeja parece que le ha declarado la guerra. Treble rompe un cuadro y lo repara. Luego le pone una trampa a la abeja. La atrapa, la deja al aire libre y la abeja regresa a la casa mientras que él se queda afuera. Trata de entrar, se queda atorado, el perro le muerde el trasero y se embarra de caca. Y este es el mismo problema que en la nueva versión de mi pobre angelito. Este matrimonio que entra a la casa, estos dos son buenas personas. Solo quieren su muñeca de regreso. Así que este niño parece un psicópata sádico haciéndoles pasar todo este tormento. Te sientes mal por estos dos al igual que te sientes mal por Trevor. Que busca a la abeja en una chimenea y sí, lo adivinaron, se llena de hollín. La intenta eliminar en un piano, pero logra escapar. Lo intenta con una aspiradora, pero escapa de nuevo. Luego se meten unos ladrones, más tonterías. Los ladrones quedan atrapados. Llega la policía, atrapan a los ladrones. Nuestro héroe envenena al perro. Hace una videollamada con los dueños actuando como si el perro estuviera bien. Lleva al perro al veterinario. El perro destruye el coche de invaluable valor. Le hace una casa a la abeja y en vez de dejarle en paz, la vuela en mil pedazos. Obviamente la abeja escapa de nuevo. La casa cae encima del perro y lo aplasta. Ja, ja, ja. Qué chistoso. Ja, ja, ja. El coche se quema y Trevor quema la casa. Se le hace un juicio y lo encierran en la cárcel. Y no, esto todavía no termina. En la cárcel se entera que los ladrones trabajaban para el millonario y fueron contratados por él para robar las obras de arte y así él podrá cobrar el seguro. Comparte esta información con la policía, lo sacan de la cárcel, le regalan 5 mil libras y por fin se va de vacaciones con su hija. Y sí, lo adivinaron. La abeja regresa y seguro habrá una segunda temporada. Totalmente desesperante. Pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron. Y sobre todo, qué calificación le pondría. Yo la verdad es que no pude con este humor. Y con toda la pena de mi corazón, porque me cae muy bien este actor y su personaje de Mr. Bean, le pongo un menos 20, un Christoph vomitando.